Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si más decirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte, de encontrarte Donde me aseguran mis amigos de este mar Hay momentos en que quisiera recorracarme Y arrancarme y a los clavos de mi pez Pero mis ojos se pueden sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las barras La loma negra, la loma negra ¿Dónde estarás? Ya no juegues con mi borra barrandera Sin tus carichas, eres de mi hija, de nadie más Aunque aquí amo con locura, ya no juegas La loma negra, eres la reja de mis penas Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera La loma negra, eres de mi hija, de nadie más Dios, dame fuerza, que estoy poniendo por ir a buscar Y agarraste por tu cuenta las barradas La loma negra, eres de mi hija, de nadie más